Y creó Dios al hombre A su imagen, a imagen suya Lo creó, hombre y mujer Los creó Y los bendijo Dios y les dijo Sean fecundos y multiplíquense Llenen la tierra Y sométanla Dominen a los peces del mar A las aves del cielo Y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra Vio Dios todo lo que había hecho Y lo encontró muy bueno Todo el tiempo Dios te bendiga Y que tu camino sea muy bonito Al lado de Abel Y que sean mucho, mucho, muy felices Que es lo que mejor les deseo a los dos Que les vaya muy bien Y que lleguen muchos años Llegó el momento Que no crees que llegaba Pero ya Ya estás aquí Pero es el día más feliz de tu vida Desde que naciste Nos esperábamos algo así Y Dios nos bendijo Nos bendijo mucho Con tu presencia Dios los ha elegido a ustedes Los ha consagrado a Él Y les ha dado su amor Sean compasivos Magnánimos Humildes Afables y pacientes Sopórtense mutuamente Y perdónense Cuando tengan quejas contra otro Como el Señor Los ha perdonado a ustedes Y sobre todas estas virtudes Tengan amor Que es el vínculo De la perfecta unión Que en sus corazones Reine la paz de Cristo Esa paz A la que han sido llamados Como miembros De un solo cuerpo Que en sus corazones 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 Yo, Abel, acepto a ti, Carla, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías Y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte Todos los días de mi vida Carla, recibe este anillo Como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Abel, recibe este anillo Como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre Y el Hijo Para que Abel y Carla Que acaban de celebrar con gozo Su matrimonio Se mantengan siempre firmes En la fidelidad Y constantes en el amor mutuo Para que sepan amarse Como Cristo ama a su iglesia Y estén siempre dispuestos A ayudarse Y honrarse mutuamente Abel, you may kiss the bride Amor, 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 you may kiss the bride Y les quiero agradecer en verdad a todos, a mis amigos, a mi familia, a todos, en verdad, volteo a cada mesa, estoy bien contento porque toda la gente que está aquí es porque la quiero, la amo, en algún momento de mi vida he pasado algo con ustedes, pero estoy bien contento, nunca me imaginé, o sea, la boda de mis sueños y la boda de sus sueños y creo que excedió las expectativas. Solo les pido ya un último favor, después de que todo el sacrificio que hicieron por estar aquí, el tiempo, todo, en verdad, lo único que les quiero pedir es que disfruten y que se la pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya saben, estamos bien, bien emocionados de que todos estén aquí, y es verdad. Estamos súper emocionados y en verdad, ya sabía que estábamos bien nerviosos, pero gracias a Dios todo salió bien. ¿Estás? Y estoy todavía ahí. Y al estar aquí con mi novia, ahora mi esposa. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.